Así te volverás multimillonario en la nueva modalidad de Genso P de Infection Tendrás muchísimo más dinero que el mismísimo Mr. Beast Y el día de hoy te enseñaré cómo puedes ser millonario ¡Qué buen servicio! Si usan el comando Sunrix, obtendrán el rango infectado, que es el más alto durante 6 días Tendrán increíbles beneficios como mejores kids Lo mejor de todo es que podrás pelear contra increíbles jefes muy poderosos que serán tu peor pesadilla ¿Te crees capaz de poder derrotarlos? ¡Oh my god! Esto va a ser épico, papus Pero ya saben que antes de comenzar con este maravilloso video Los invito a suscribirse al canal activando la campanita de notificaciones para que no se pierdan más videos como este Los que comenten la palabra Genso P serán saludados en el próximo video Un saludo para todos ustedes aventureros de supervivencia ¡Ahora sí viene lo chido! Cuando entren al servidor necesitarán registrarse con el comando register y su contraseña Así nadie podrá entrar a su cuenta Cuando vuelvan a unirse deberán iniciar sesión con login y su contraseña ¿El para qué cosa de quién? Una vez que sean registrados aparecerán en este gran lobby Lugar donde encontraremos todas las modalidades del servidor Pero nosotros nos vamos a dirigir al Genso P Ahora apareceremos en este bonito spawn que es el lugar donde encontraremos todo lo necesario para comenzar a jugar ¿Me acompañan a ver qué hay por aquí? ¡Claro que sí! Para que comiencen a ganar dinero deberán unirse a los trabajos Ganarán dinero siendo mineros, constructores, taladores y más Si venden sus ítems en las subastas Así ganarán otro dinero extra ya que otros jugadores les comprarán sus ítems Pero den precios accesibles sin que te quieras jubilar amigo Tilín También si realizan las misiones podrán ganar otro dinero extra Miren cuánto dinero ganaré si realizo esta misión Ahora para comenzar a jugar ingresen el comando Easy y seleccionen la isla que quieran Deberemos colocarnos sus generadores de trigo que nos darán al entrar Estos poco a poco irán generando esos ítems en el agua que nos servirán para venderlos con el comando Cell Y obtener dinero O para más fácil les darán una varita con multiplicador 100 Que al darle clic al cofre se vendrá todo automáticamente ¡Uy mucho dinero! Tendrán que mejorar sus generadores para que les generen mejores ítems Y por ende obtendrán más dinero al venderlos También si van a los cultivos podrán obtener más dinero Farmen todos los cultivos que puedan y con el comando Cell véndanlo todo No olviden mejorar su asada gracias a las esencias que irán consiguiendo Yo les aconsejo que obtengan este de potenciador de dinero Porque así les dará mucho más dinero al vender los cultivos Pero aquí habrá más mejoras por desbloquear Ya que tengan mucho dinero podrán mejorar su rango gratuito con los Rank Up Y será muy importante ya que podrán colocar más generadores Y obtendrán más llaves para las cajas El multiplicador de los generadores será mejor y mucho más En la tienda podrán comprar todos los ítems que necesiten Como comida, bloques, ítems de mobs y mucho más que les servirá para su isla En el Gen's Shop podrán comprar más generadores e incluso muchos mejores Serán bastante costosos pero valdrán completamente la pena Ya que obtendrán mucho más dinero ¿Acaso no te gustaría tener el generador de lana negra? Nadie te podrá superar el dinero ¡La necesito! En el Warpina deberán venir a picar muchos minerales y cuando tengan muchísimos minerales Deberán venir con estos NPC para que vengan a intercambiarlos por armaduras e ítems Hay muchos niveles de minerea así que tienen chamba por hacer En el Warpina intercambios podrán tradear ítems con estos calamardos Y les ofrecerán ítems totalmente rotísimos Y así se volverán muchísimo más poderosos ¿Acaso no te gustaría tener estos ítems Infection de nivel 150 con encantamientos personalizados? Podrán invocar rayos como el mismísimo Thor Para que se volvieran más poderosos vengan al Warp Batalla Y aniquílenle a todo jugador que se atraviese por su camino Y también podrán hacerlo en el COD Dominen esta zona y podrán ganar increíbles premios Sonrix no viene aquí porque lo matarían fácilmente a la gallina XD ¡Ay que miedo yo me voy! También podrán pelear contra jefes muy poderosos en el Warp Bosses Serán su peor pesadilla y es mejor que vayan muy bien equipados Para que puedan derrotarlos y recibir recompensas únicas Nos venderá los libros con encantamientos personalizados Habrá desde el simple hasta el Infection Tendrá un costo de experiencia Solo aplíquenlo al ítem correspondiente y listo Serán más poderosos Y por supuesto lo que nunca deben faltar Nuestros amigos las cajas Con ellas podremos obtener ítems aleatorios muy buenos o malos Dependiendo de nuestra suerte Veamos que le saldrá al buen Sonrix Eso es todo mi buen Sonrix Por fin te salió un ítem muy bueno Ya era hora Este muchacho me llena de orgullo Adquieren un Minion con el comando Minions Podrán comprar uno para que les ayude en diferentes actividades Yo compré ese de Minero que me ayudará a picar los minerales Con las mejoras podrán aumentar el límite Para tener más spawners, mochilas y hogares Ahora que esperé todo este tiempo A que los generadores hicieran su chamba Vendí todo y wow Ahora si será el más rico de todos Recuerden que los mejores jugadores del top Les pagarán con dinero real Y el servidor recibe actualizaciones constantemente Y bueno amigos Este ha sido el video de hoy La IP de Infection la encontrarán en la descripción de este video Para que vayan a pasarla muy pero que muy bien El buen vicio les espera Si les gustó el video suscríbanse Activando todas las notificaciones Porque se vienen más videos así de buen ardos Yo soy Sonrix y nos estaremos viendo En otro video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!